Comenzamos nuestro programa de hoy conversando con Julio González Filesari y por una razón muy especial, porque él hoy, ahora dentro de un par de horas, va a presentar su libro sobre su adicción al alcoholismo y cómo la venció. ¿El alcohol o yo? ¿El gran triunfo de mi vida? Bienvenido Julio, qué gusto tenerte en el programa. Gracias a ti y a todo tu equipo por la invitación. El placer es para mí por la oportunidad de poder compartirte esta parte de mi vida, ¿no? Y me parece muy generoso que lo hagas, porque nosotros estamos acostumbrados a vivir en una sociedad donde se tapan muchas cosas. En mi casa se tapaba todo, no se podía decir nada. Y resulta que, bueno, yo salí todo lo contrario, quizás hasta por el contraste, ¿no? Yo digo todo y a veces tampoco es bueno decir todo, pero yo creo que cuando tú hablas, cuando tú sacas para afuera, primero que estás exponiendo un problema, te estás haciendo vulnerable, que la vulnerabilidad es muy importante para sanar. A ver, cuéntame del libro. Te cuento. Efectivamente, el problema de la adicción, sea alcoholismo o sea otras sustancias, sea pastillas, azúcar, desorden alimenticio, no importa cuál sea la sustancia o la conducta, tiene el problema del estigma, tiene el problema terrible del estigma. Y ahí estuve yo porque yo empecé a desarrollar el alcoholismo cuando yo estaba en la adolescencia, cuando empecé a jugar y a coquetear con que era una herramienta social que me desinhibía, me contrarrestaba mis inseguridades, mis miedos. Tú sabes, las comparaciones de esa edad tan complicada como es la adolescencia. Pero cuando yo empecé a notar cómo le pasa a cientos de personas en el planeta, que a diferencia del resto, yo estaba consumiendo mal alcohol, esto te cuesta mucho hablarlo, Carolina, porque la gente te dice, chico, pon de tu parte, ¿qué es esto? Pon de tu parte, tú eres un hombre y usted se controla. Y te dice tu propia familia, mira, como yo me controlo, tú tienes que hacer lo mismo. Como el caso de la madre que le dice a la niña, tienes que comer menos, tienes que adelgazar porque mira cómo tu madre lo hace. Entonces, ¿qué pasó? Empiezas a callarte el tema, van pasando los años y en la medida en que se incrementaba el alcohol, yo me sentía peor porque yo decía, lo tengo todo, una familia espectacular, reconocida, económicamente estable, tengo amigos, tengo carrera, tengo idiomas. O sea, ¿cómo es posible que yo teniéndolo todo, un vaso domine mi vida? Para hacerte el cuento corto, cuando empiezan los accidentes, que de repente veo que pierdo un empleo, que chocó un carro y no recuerdo cómo choqué el carro, que te levantas un día en un lugar y no sabes dónde dormiste el día anterior, que lo llaman el blackout, la laguna mental. Mientras más se iba desarrollando esa adicción, que después te enteras que es una enfermedad, que no depende nada más de ti ni de la voluntad, yo decía, Dios mío, ¿qué es este horror que yo estoy viviendo? Un hombre con mi carrera, con mi vida, viendo que se está desmoronando por un vaso, por un vaso de licor. Pero la necesidad de tomar superaba mi voluntad, mi capacidad de control. ¿Se ha descubierto con el genoma humano que hay un gen que es, que tienes la propensión genética al alcoholismo? Te cuento, te cuento. Entonces, tú esto no lo sabes cuando estás en una barra tomando y estás en la adolescencia. Cuando yo empecé a notar, para ir avanzando, cuando yo empecé a notar que ya el los accidentes se notaban, que se hacía público, que la familia veía que yo tenía problemas y no funcionaba bien, llegó un momento que yo dije, yo tengo que pedir ayuda, porque es muy difícil pedirla, porque la gente te ve así como que es algo raro, es algo que es desagradable, ¿no? Como los años 50, me acuerdo cuando mi abuela fundó Ave Pane, escondían a los niños en las casas porque los llamaban retardados mentales. Bueno, era el miedo a no tener una información, no es culpa de la sociedad. No, es lo que yo te hablaba de esconder y de tapar, o sea, lo que no se adapta a la norma se esconde, no se dice, no se menciona. Porque da miedo, da miedo, no sabes cómo ayudarlo. Entonces, un hombre que se levanta con mi estatura a un metro 90, que es el varón de la casa, el primogénito, el heredero, de repente te dice un almuerzo, papá, tengo problemas de alcohol. O sea, eso es algo que un padre no computa. Entonces, ¿qué pasa? Tuve la suerte, la mano de Dios que me permitió en aquella época de Venezuela, hace más de 20 años, poder ir al extranjero a hacer un tratamiento. Y tuve ese regalo de que estando ingresado, un equipo profesional me explicó, usted no es mala persona, usted no es un vicioso, usted no es débil, usted no es una persona sin carácter, sin personalidad, usted tiene una dependencia que es una enfermedad que se llama alcoholismo. ¿Cuál fue mi pregunta? ¿Qué tengo que hacer para recuperar mi libertad, mi dignidad y mi calidad de vida? Yo quería estar lente de la obsesión de tomar. Como otros tienen obsesión con las pantallas, con el azúcar, con el fuego, hay muchas adicciones. Bueno, pasé de este cuento más concreto. Yo hago mi tratamiento en Europa. No, pero eso me lo vas a contar cuando vengamos de esta pausa porque tenemos que identificar el circuito. Ya venimos con Julio González Filesari. Continuamos. Queridos amigos del circuito éxito, estamos conversando con Julio González Filesari, autor del libro El alcohol o yo, el gran triunfo de mi vida. Tienes el libro ahí, se ha presentado. Va a presentar ahora, dentro de un par de horas, diez, diez y media de la mañana, en Ave Pane, en La Taona. Están invitados a acercarse. Va a presentar Viviana Givelli. El proceso de desintoxicación. Es duro porque entiendo que con los alcohólicos la promesa es hoy no voy a tomar. O sea que no es una promesa de yo no vuelvo a tomar más nunca, sino que vas día a día. Y eso es una de las cosas que terapéuticamente te ayuda más. Es así. Bueno, bueno, eso, eso, eso avanzado. Eso avanzado porque el término solo por hoy, o sea, un día a la vez, se acuña en los años 50 cuando nacen los grupos de anónimos. Pero claro, han pasado 60 años y estos 60 años lo que nos ha regalado es que la ciencia ha podido estudiar a fondo el cerebro adicto. Como bien conversábamos antes, mira el dato que te voy a dar. La predisposición genética de la adicción, por ejemplo, el alcoholismo, es entre un 40 y 60 por ciento. ¡Wow! Oye, esto porque lo tienen que saber quienes te estén escuchando para que dejen de culparse pensando que son culpables de algo. No. Yo cuando supe esto me dediqué a investigar a mi familia y me di cuenta que más del 70 por ciento de mi familia por vía materna había fallecido por alcoholismo. Y mira el regalo que tengo yo hoy en día, sin querer saltarme la entrevista. Yo tengo una sala de terapia hace más de 20 años donde tengo un grupo de adictos con los familiares todas las semanas de mi vida en Centro Vistacampo, en la Colonia Tobar. Yo hago siempre la misma apuesta. El día que me toque un adicto que no tenga antecedentes, entrego mi cargo. ¡Wow! Nunca me ha ocurrido. ¡Claro! Es que ya tú tienes información. Eso es como preguntarle a alguien que los ojos azules de dónde vienen. Créeme que los ojos azules de algún lado vienen. Esa es la predisposición. Pero en el caso de la adicción, tiene que estar combinada la predisposición con un ambiente disfuncional, con traumas, con dolor, con algo que en la vida te haya hecho querer evadirte de tu realidad y refugiarte en el químico. Como tantas mujeres que comenzaron, por ejemplo, con el tema de las pastillas por una crisis de un divorcio o para poder superar un duelo. Tú comienzas inocentemente a buscar una manera de calmar un dolor sin darte cuenta que ese matrimonio te lleva a una dependencia. Y ahí llegué yo. El día que yo quise parar, ya no pude parar. El día que dije, no quiero continuar destruyéndome, no pude parar y tienes que buscar ayuda. Fue cuando me fui a Europa, a España. Era otra Venezuela. La moneda era otra cosa. Y tuve la suerte de ingresarme y conocer cómo funciona la adicción. Entender los mecanismos, los estados emocionales, cómo aprender a evitar una recaída, cómo tomar conciencia, cómo lo hace un alérgico que más nunca prueba los mariscos o el diabético con el azúcar. Bueno, Julio tenía que aprender que lo único que no puedes hacer es tomar etanol. Lo único. El resto de mi vida... Julio, que ahí yo creo que hay un tema que es bien importante, que es como la sociedad te empuja a tomar. Pero tómate un traguito. Pero si un traguito no te rasca. Ay, qué aburrido. Ay, pero chico. O sea, es terrible porque no solamente que tienes que luchar con tu voluntad, o sea, en contra de lo que tú quieres o lo que tu cuerpo te está pidiendo, sino que tienes que luchar contra una sociedad que no entiende que el alcoholismo es una enfermedad y que te está empujando a que sigas siendo alcohólico. Bueno, tienen las dos caras, dos caras terribles. En la adolescencia si yo le llegaba a una chica que la invitaba a salir y le llegaba con una botella de champán, más bien era una virtud. No solo te presiona la sociedad, sino que te hace creer que es un plus, que es un valor añadido. Yo quería ser el chico Malboro. Yo quería ser como él, aquel tipo guapo. Mis amigas querían ser la chica Belmond. O sea, todos queremos ser el hombre o el par. ¿Qué pasa? Que la sociedad la sociedad que te impulsa al consumo. Cuando tú enfermas, te rechaza, te dan la espalda. Yo perdí amistades, yo perdí trabajo, yo perdí familia porque no entendían lo que le pasaba a Julio, lo culpaban de no tener voluntad hasta que me recupero. Cuando yo me recupero, que regreso a mi país, ya era otra instancia. Y mira lo que te voy a contar. Se burlaba mucha gente, todavía hoy se burlan, si yo voy a un lugar y digo, gracias, yo quiero un vaso de agua. Imagínate, lo que pasa es que ya tú te quieres. Uno aprende a quererse, como cualquier persona que dice, mira, yo no puedo probar esto porque soy alérgico, yo no puedo comer esto porque me hace daño, yo no puedo tomar alcohol. Pero tienes que hacer un tratamiento muy serio para tú tener esos límites y esa protección frente a la presión del grupo. Me parece muy valiente que hayas escrito el libro. Desgraciadamente se nos acabó el tiempo de la entrevista. Te voy a invitar nuevamente porque este tema da para mucho y les recuerdo que a partir de las 10 de la mañana en la sede de Ave Pane, de la que Julio es presidente, se va a presentar el libro. La presentadora es nuestra compañera Viviana Gibelli. Así que vamos a acompañarte, Julio, con todo el cariño del mundo. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, gracias a todos. Los espero. Nos vemos en un rato. Despedimos. Gracias. Dale Filesar y identificamos el circuito. Ya venimos.